Olga es una muy buena guitarrista, que es una artista que muestra una energía arrasadora en los conciertos Conociendo el trabajo que Olga ha hecho desde hace algún tiempo, tengo mucha expectativa porque sé cuál es el nivel instrumental que tiene y es muy bueno también ver mujeres emergentes dentro de la escena rock manizaleña, entonces es un aporte muy 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 grande, muy bonito y las mejores expectativas y también las mejores de las suertes Pues si toca a Olga, espero lo mejor, algo grande, algo loco, algo que siempre se espera de Olga y de la gente que toca con ella En las veces que la he visto tocando, en los videos, en las veces que ha tocado acá me ha parecido una guitarrista de muy buen nivel Me parece que va a ser genial la presentación de la solista en la guitarra eléctrica Bueno pues que instrumentalmente sea una mezcla bien acoplada de música clásica con rock, que eso es lo que principalmente vengo a ver No pues sabemos que Olga toca mucho y muchas expectativas Yo sé que estudio mucho, que trabajo muy duro por todo y pues espero que le vaya muy bien Sé que va a ser un excelente concierto porque es una excelente guitarrista y que le va a ir súper bien en esta presentación Bueno, súper bacano que se abran estos espacios acá en Manizales, muy chévere porque ya la conozco, es muy buena entonces nada, apoyar con todo el talento nacional, el local sobre todo Yo creo que va a estar muy bueno, primero que todo porque es muy cultural, la parte sinfónica, la guitarrista es excelente Creo que va a estar excelente Por lo que he visto, lo que le he apreciado en varias ocasiones que se ha presentado en algunos eventos de la feria, tiene talento Es un artista nuevo, la verdad no la conozco, pero me gusta lo que es la fusión de la música rock y en este caso pues la orquesta Vengo muy especialmente a escuchar a la concertista Olga, conozco su trabajo y soy un gran admirador de ella Con una muy buena técnica, muy buen nivel y muy buen repertorio para compartir al público y para mostrar La verdad vengo muy motivada para ver a Olga, muy entusiasmada porque Olga puede ser nota que trabaja todos los días en la guitarra y es de las mejores que hay en Manizales